Despojate de toda maldad Despojate de la pornografía Despojate de la ociosidad Despojate, despojate Despojate de toda maldad Despojate de la pornografía Despojate de la ociosidad Despojate, despojate Despojarse, yeah Ensuciarse, no Contaminarse, no Apartarse, no Hay que limpiarse, sí Renovarse, sí Levantarse, sí Seguir adelante, sí No te relajes con el abanico A tu corazón yo le predico Solo la verdad yo salpico Lato de Dios, Satanás, te explico La santidad lo practico La canela crucifico Los pecados no lo crucifico Tampoco lo mastico Despojándome Las bendiciones multiplico Ser obediente Vivir en santidad Me explico, me explico Ensuciarte, ablatarte Visor de visor de arte Acabarte, derrotarte Agarrarte capaz de matarte Lucifer el infierno Él quiere chuparte Que pueda quemarte Por culpa del pecado Que no quiere soldarte Que no quiere soldarte Despojate De toda maldad Despojate De la pornografía Despojate De la oscucidad Despojate 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 De toda maldad Despójate De la pornografía Despójate De la curiosidad Despójate Despójate No necesito party Tampoco un Bugatti Tampoco un Ferrari Tampoco fumo Mari No pierdo mi tiempo en una cari Con la meca activa Deporación de Rari Psicopositivo, no negativo Todo pecado, yo lo derribo La santidad, yo la recibo Su espíritu en mi está vivo A Satanás lo exhibo No me cohibo Su maldad, yo la percibo La puerta de mi corazón se la prohíbo Desapercibido Estoy ungido Fui elegido La maldad en mi Ha desaparecido De las tinieblas Soy fugitivo Me andan buscando Para matarme Para destruirme Pero Dios, Él Me mantiene vivo Todo su poder Hoy Yo lo recibo Yo lo recibo Oh 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 Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Efesios 4, 22 y 23 Mis hermanos, es tiempo de que cada día nos despojemos sea de malas palabras, de la pornografía, deseos sexuales, malas actitudes, ira, enojo, adicciones, etc. Cosa que aún en los cristianos se encuentran. Así que mi hermano, no se trata de ser perfecto se trata de luchar por la perfección hasta que Cristo venga por su iglesia. Dios les bendiga, este Bessel 2019 preparando el camino para mi disco No se trata de mí Bendiciones